¿Qué es el Cinturón de la Policía? La Policía tendrá hoy la confianza de su presidente. Yo sé que no me van a fallar. ¿Verdad que no me van a fallar? ¿Cuento con ustedes? Los quiero ver partiéndose el lomo como lo saben hacer. Démosle seguridad a la gente, démosle confianza a la gente. La gente lo que quiere hoy es esperanza, motivación, quiere salir adelante. Y la Policía debe de ponerse hoy al mando de esta gran tarea de la sociedad y de la gente que hoy aspira a que tengamos una Policía confiable. ¿Cuento con ustedes? Sí, señor. ¿Vamos con todo? Sí, señor. Vamos a decir viva Acapulco como lo sabe decir la tropa de seguridad pública. ¡Viva Acapulco! ¡Viva Acapulco! ¡Viva Acapulco! ¡Viva Acapulco! ¡Viva Acapulco! ¡Viva Acapulco! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Acapulco! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Nada es para dar una prebenda política. Hoy lo que debes hacer es dar la confianza que te den resultados y si no te dan resultados inmediatamente serán removidos de su casa. El servidor público al frente de esta Secretaría sí es preocupante, pero eso nos va a dar el material para poder ocuparnos de manera profesional y llevar a cabo lo necesario para que podamos bajar esos índices. Y ese trabajo va a ser un trabajo conjunto de todos, tanto de la gente operativa, la gente administrativa, así como de la misma sociedad. La denuncia va a ser muy importante. Cuando la gente denuncie, y en este momento aprovecho la ocasión para hacer una invitación, a que la gente denuncie de manera anónima, que lo haga. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros llevar a cabo lo conducente, lo necesario para salvaguardar su información.